Amigos, ya vamos a empezar. No, pero no han dicho ya. Ay, Donnie, Donnie. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el cuarto de sal y más. Aquí nos agarró Jackie de sorpresa. Estamos con unos grandes amigos. Hola a Jackie. No nos avisó, no nos dijo, no nos dijo. Uno, dos, tres, tío. Avisen, avisen. Por favor. De veras Jackie nos pone re mal. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellos son el dúo dinámico. Donde quieran lo ven en las páginas todos. Ahí haciendo relajo, ¿qué tal? Con mi amiga Dulce Vargas. Hola, hola. Pues agradecida por la invitación. Muchísimas gracias y les traemos una noticia bastante buena. Y también el Chico Maravilla, José Luis Palombo. Hola amigos. Oye, no, Chico Maravilla literal, pero por... ¿De lupo? ¿No? ¿Y qué es ese lupo? Pues es que pasó carnaval y pues como fuimos los conductores dije que hay que hacer algo más chévere para el carnaval y pues nos pusimos al lado. Oye, por cierto, en algún momento Tony nos hizo la invitación para venir a hablar de qué había pasado en el carnaval. ¿Ya me acordes? Y te voy a decir una cosa, pasar cosas bien padres. A ver, cuéntanos algo. La verdad, la verdad. Fíjate que nosotros, bueno, ya en otros carnavales hemos estado, pero mucha gente no sabe lo que pasa detrás del carnaval y hay cosas interesantes, como por ejemplo, vemos como las chicas de los diferentes academias salen, se bailan, se ponen, se quitan, se transforman chiquititas, corren todo y la verdad que hay una coordinación atrás tremenda de gente que está preparada y que las hemos conocido poquito a poquito y nos sorprende lo que pasa siempre detrás del tiempo. Y sobre tiempo, o sea, están en fría porque tienen literal 30 segundos para cambiarse y la pobre niña con todo el pelazo, ¿no? Y lo que se le pone en la cabeza está como que, oye, espérame, espérame y salen como si nada al escenario, es algo muy mal para hablar. ¿Qué fue la mejor experiencia que vivieron ustedes en el carnaval? Cada carnaval es diferente, pero lo mejor es el tener el acercamiento con la gente porque la gente ya como que hay varias de las academias y gente que nos identifiquen y nos dicen, oh, nos regalan una foto y todo. A Paloma muchos le piden fotos, pero chiquillas, o sea, niños, niñas, mamás, ¿no? Y eso está padre porque... Y ya fueron calanes. De todo un poco, pero la verdad es que ese acercamiento con la gente no lo logras más que cuando es un evento masivo y cuando estás arriba del escenario y vas a salir y tienes que decir, hola, ¿cómo estás? Y ves que estás repleto de gente, esa es la mejor sensación. Sí, pero cuando estás repleto de gente y tú tienes que levantar el ánimo y esforzarte porque a veces la gente como que no reacciona. ¿Sabes qué pasa? Bueno, ¿qué pasa mucho en este rollo del carnaval? Que bueno, son cinco días, ¿no? Y a veces las porras se repiten. El primer día es... Y hasta tú como conductor lo sientes así. Pero ya el cuarto día tú estás ahí, ¡Ay, por favor, espérame! Porque de verdad estoy ya muy calzado, mi voz calzada, mis piernas ya están temblando de lo calzado, ¿no? De estar bailando, de subir y bajar. Bueno, yo no, yo tengo que decir. Es algo muy, muy padre, ¿no? Pero aún así como que si te deja esa parte de ¡Oye, estoy calzado! Te sientas literal 10 segundos y es como... Te relajas y otra vez, ¿no? ¡Y todo está a la porra! Y todo eso es algo muy, muy padre. Oye, padre, la verdad lo hacen muy bien, chicos. Yo lo seguí, todo me enteré. Desde la comodidad de mi casa, y los estoy viendo, el carnaval, ¡Uy, mi carnaval! Oigan, pero hagamos una representación así, una escena dramática, no sé, algo que se les ocupa. ¡Ay, eso no se da palomo! Pero, ¿no? Yo la verdad es que no lo he aprendido. No, así, estás aquí, esperancita. No soy esperancita. Trabajé con él hace mucho tiempo, pero era natural. Sí, sí, eres muy dramática. Yo puedo llorar, puedo ser madre, puedo ser buena, puedo hacer sex, puedo hacer tal... ¿Quieres ser angelico y llena en algún momento? ¿Voy a...? No, 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 mira. Te voy a decir algo, la verdad es que... Yo creo que todos somos actores porque en la vida se nos presentan diferentes cuestiones, en lo laboral, cuando te corren, cuando tienes que llorar, cuando tienes que decir... Cuando estabas chiquito y tenías que mentir. Cuando... Exacto. Cuando estabas con mi maestro y mi maestro te odiaban y decías, maldito, lo ves y todo. Y te transformas en diferentes personajes. Realmente esa es una actuación. Todos, no nos damos cuenta, pero todos somos actores. Cuando te cortaban. Cuando te... O cuando te cortó. Cuando te cortaban. Cuando tú sabías que tu novio te iba a cortar y decías, no, 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 hoy más que nunca tengo que cambiar todo. Y decías, uy, le llevas un regalo. Exacto. Y le cambiaban las cosas. Y ya no sabía cómo cortarte, ching, ahora decía el chavo. Pues, loco, blanco, te quiero decir. Eran unas malditas, ¿verdad? Se ven que eran unas malditas. Qué mala onda, chicas. Bueno, y es parte de lo que les venimos a hablar, porque la verdad es que esta vez estamos muy contentos porque un colectivo de chavos que se llama Hicos de su Wilma, que es un colectivo al cual nos estamos uniendo nosotros, que está integrado por unos cinco o seis chavos, sentados en la mesa se nos ocurrió volver a traer al maestro Luis Felipe Tobar. Y es que él nos contactó, nos llamó y dijo, oye, mija, ¿cuándo nos llevas otra vez a Cancún? Y yo decía, híjole, es que traemos muchos eventos y todo. Pero mira, estuvo tocando, de verdad, el maestro Luis Felipe Tobar nos marcaba y nos marcaba. Y algo que nos acaba de decir en una entrevista es, acabo de cancelar varios cursos, porque, con anticipación, porque él está grabando una serie en Netflix. Entonces, dijo, ¿y el de ustedes? Lo pensé mucho, entonces dijo, no, este tengo que ir a Cancún. Entonces, somos privilegiados porque va a venir con nosotros ya el 30 de marzo, del 30 de marzo al 4 de abril, viene el maestro Luis Felipe Tobar y nos trabaja con él. Del 30 de marzo al 4 de abril. O sea, ya, o sea, ya. O sea, pero no hay ningún riesgo de que se cancele. No, no sé. De coronavirus. Digo, me llegó un mensajito de una señora que me dice, oye, ¿será que van a cambiar la fecha por el coronavirus? Y le digo, amiga, no, no vamos a cambiar nada, aunque tengamos todo el cubrebocas, no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada. La verdad es que yo no quiero abonder mucho en el tema del coronavirus, porque no sé si es verdad, o sea, es mentira, o sea, yo creo que todos tenemos que seguir las indicaciones de lavarnos las manos y eso correctamente, porque es algo que te enseñan desde chiquito, entonces tienes que seguir esas reglas. No sé si hay o no coronavirus aquí en Cancún, pero nosotros no vamos a cancelar. En caso de que se llegara a cancelar por algún motivo, obviamente le respetaremos a todo el regreso de su dinero. El curso es algo muy completo, dura una semana completa, y tititita, lo da el maestro Luis Felipe Tobar, él está en todo momento del principio, es muy exigente el maestro Luis Felipe Tobar, te enseña a ser muy disciplinado, porque la carrera te lo exige. Cinco de la tarde está puntualito, empezando el curso de cinco a nueve de la noche, toda una semana completa. Empezamos el lunes, martes y miércoles con cursos con técnicas de actuación en cine y en televisión. Posteriormente a ello, lo que es jueves y viernes, salen a grabar un cortometraje con él, que él ya va a elegir las locaciones y todo, en equipo. Y lo que es el sábado, ya se hace lo que es la, se finaliza el curso, se hace la producción de los cortometrajes, y el maestro les entrega a cada patrocinador, a cada alumno y a cada persona que nos apoyó, un certificado abarado por él. Oye, Dulce, ¿y cuántas personas hay inscritas, todavía hay lugares, qué costo tiene, para que los que están aquí, a ver este parque de los cortometrajes? ¿Sabes qué es muy padre? Hemos estado literal toda la semana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde más o menos, que a veces nos alteramos, y dicen, bueno, nada más, para esperar a los que puedan llegar. En el Instituto de la Cultura, que tú sabes dónde está, está justamente al lado del Teatro 8 de Octubre, Chichén con Tulum, allá los pueden ver todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, quedan muy pocos lugares, eso es muy importante decirlo a toda la gente, a todo tu público, Tony, porque si se esperan hasta el último día, bueno, pues es que habrá manera de que se puedan inscribir, eso ya dependerá mucho del maestro Luis Felipe Tobar, de cómo vean. ¿En el grupo de cuánto debe estar conformado? 30 personas. 30 personas, en poquitos lugares. Sí, porque, bueno, hay muchos que dicen, oye, pero ¿por qué 30 que sean de 0? Oye, no, espérate, se supone que es un curso muy personalizado, y eso es lo que quiere el maestro, por eso pide de entre 30 más o menos, dependiendo de cómo estén las circunstancias con los demás alumnos, es lo que podemos tener también para... Y además, lo que me contaron es que no está muy caro, es un costo muy accesible para una semana de actuación, para que aprendas, escúntame qué personas están llegando, hay más niñas seguramente que les gusta la actuación, fíjate que algo que descubrimos fue de que el maestro Luis Felipe en el contrato que hicimos, porque todo se lleva a través de un contrato, claro que es un actor, y quiero resaltarlo mucho porque hubo, como siempre, gente de aquí que se dedica al arte, a la cultura, y que son, ellos dicen que son como la comunidad artística, y criticaron muchísimo esta parte de, ¿por qué 4 mil pesos? ¿y por qué no es gratuito? Y yo les pregunto a ellos, cuando ellos hacen sus obras de teatro, ¿ellos lo hacen de manera gratuita? No, a eso se dedican, son maestros, obviamente hay un costo, ¿por qué? porque cuando tú vas a una escuela, pagas tu institución, pagas tu mensualidad, vas, quieres aprender inglés, pagas igual, obviamente hay un costo, es de 4 mil pesos, quiero comentarles algo bien sincero, fíjense que este curso, lo está dando el maestro Luis Felipe Tobar, en toda la república, y nosotros vamos por la tercera edición, hay lugares en donde ya van por la novena, décima, han recorrido mucho Tijuana, y otros lugares donde le han aceptado bastante bien, y él regularmente el curso lo dan 5 mil pesos, yo hablando con el maestro, le dije, maestro Cancún no es un lugar en donde la gente pague mucho dinero, entonces me dijo, fíjense que entiende esto, empezamos a platicar, le dije, tengo un precio especial, y él me dice, bueno te lo voy a sacar en 4 mil 500, entonces la verdad es que el recibimiento de la gente, por tomar un curso, quien realmente quiere tomar un curso, y prepararse, y capacitarse, y seguir sus metas, lo paga, quien realmente le interesa, lo paga, quien realmente nada más dice, ah, pues a ver que pasa, hay alguien que va por hobby, que entiende, y sabe que pasa, voy a aprovechar, y nos dio una oportunidad de cobrar, de 4 mil pesos, a los estudiantes, y 4 mil 500 pesos, al público en general, entonces la verdad es que es una muy buena oportunidad, si damos cuenta que, esto 6 días completitos, en donde ellos van a aprender de una persona, que ya tiene una trayectoria, y lo que nos dio la sorpresa, es que en el contrato dice, que a partir de los 15 años, sin embargo, tuvimos que hablar con él, porque nos dimos cuenta, que las llamadas eran de mamás, que querían inscribir a sus hijos de 13 años, entonces el maestro dijo, entonces, de 13 años en adelante, no hay un límite de edad, no se necesita tener experiencia, y lo único que sí les pedimos, es que lleven ropa cómoda, su termo de agua, que lleguen bien comidos, que lleguen puntuales, que no falten ni un solo día, porque desde el primer día van a estar, el maestro va a estar trabajando en su personaje, entonces no se pueden perder, ni un solo, además aprovechen lo que vayan a pagar, de verdad, es una experiencia bien bonita. Y si después de ahí, ¿qué pasa? Ya se cumple esta semana, y todo, los niños que en verdad, quieran seguirle con la actuación, ¿qué pasa con él? Eso está padre, ¿no? Eso está muy padre, porque, y qué bueno que haces esta pregunta, porque la verdad es que el maestro, le da el seguimiento también, ¿no? Hay, como que él detecta las mismas posibilidades, de llevarse a algunos alumnos, de mantener este contacto, en el decir, ¿sabes qué? Me gustas para algún papel que me dijeron, algún productor, entonces va como cachando esos, esos talentos que tenemos aquí en Cancún, ¿no? Y como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? De que hay muchos cancúnenses, que ya se han ido a la Ciudad de México, a probar, y se van a la misma Escuela de México, entonces está muy, muy padre. Está muy padre. Pues muy bien amigos, ya saben, ya tienen la invitación, ¿cuándo, cuando ya se inicia? De 30 de marzo, 4 de abril, de 5 de la tarde, a 9 de la noche, en el Teatro 8 de Octubre, que está ubicado en la avenida Chichen, Esquina Contulum, Supermanzana 23. Les dejamos el teléfono, donde estamos dando toda la información, que es el 9981-98-5379, ahí yo les voy a estar atendiendo, les voy a dar toda esta información. Es importante resaltar algo básico, el costo, el pago, lo tienen que hacer directamente a la cuenta del Instituto de la Cultura y las Artes, que yo les voy a proporcionar esa información, y lo único que les estamos pidiendo es el comprobante del pago, en original y una copia, y una copia de alguna identificación oficial, ya sea de la escuela, o de cualquiera que ellos tengan, nos los llevan a esa documentación, inmediatamente están inscritos, y es fácil. La verdad, es un curso que es intenso, es difícil, padre, y se van a llevar una experiencia, y no han quedado. Oigan chicos, ¿ya lo tomaron ustedes? ¿Participaron? Pero no, es que esta vez es una producción de verdad grande, o sea, literal, el set viaja, es toda la producción, entonces hay muchísimos detalles que tenemos que estar corriendo, que vamos a buscar, que las vocaciones, sí, y como parte de la producción, tú sabes que una producción, debe de ser como muy, muy padre, y también, resaltar mucho, y agradecer al Instituto de la Cultura y las Artes, porque verdaderamente, ahora sí que, acogió este proyecto, y dijo, va, vamos a darle, porque también queremos que los chavos, que los jóvenes también se integran en este tipo de cosas, y esta parte también de no saber qué hacer, y dices, bueno, pues no hay escuelas de actuación, que no, pero sí están trayendo proyectos, y eso está muy padre, gracias a U, que de verdad nos está apoyando muchísimo. Oigan, ¿cómo ven ustedes que están siempre pendientes de todos los eventos? ¿Cómo estamos en eventos de entretenimiento y de cultura? Pues yo voy a ser cantante mal. Aparte de actuación, alguien es de cantante cómico, pero yo digo que, hay bastante, bastantes eventos, muchos son, muchos son los de caridad, otros son, pues no, no, no de lo que están cobrando, pero porque se entiende que están empezando también, que eso se vale, este, yo lo que he observado es que, hay muchas escuelas que ya están de actuación, por ejemplo, que ya están apostando en traer cursos de fuera, y eso está padre, porque les da un plus a los alumnos, ¿sabes? Y siempre que tengas la posibilidad de poder aprender o mejorar, siempre debes de tomar esa opción, porque detrás de ti viene mucha gente con mucho talento, y seguramente esa gente no se va a quedar con el mismo lugar, y va a querer crecer, entonces, siempre hay una competencia, y debes de ir creciendo en esa parte, yo creo que sí hay muchos eventos, hay muchos eventos muy buenos, y hay muchos eventos que deben de ir, claro, así que ya sean invitados, amigos, para que vayan, se inscriban, porque ya quedan poquitos lugares, así que hay que hacer, y te dan los ocho ya, ocho, así es que, ya sea el séptimo, el quinto, y para que se acaben ya, y inicie con este grupo de 30 personas, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por la invitación, algo más que quieran decir, antes de terminarnos, del cuarto de Salinas. No, vayan, por favor, ya inscríbanse, quedan poquitos lugares. Claro, agradecerle a Hugo, gracias por la entrevista a ustedes, gracias a Hugo del Instituto de la Cultura y las Artes, al Ayuntamiento de Benito Juárez, que siempre nos está apoyando, y nada, pues nos esperamos, y van a ser bienvenidos en el curso. Muy bien, gracias Palomo, gracias Dulce, amigos, nos vemos hasta la próxima, está pendiente, feliz viernes cultural, y feliz fin de semana, pásala bien, cuídense mucho del coronavirus, cuídense, todas las indicaciones que tengan, y no se alteren, nos vemos. Gracias.